Una gran satisfacción que podamos, junto a la Federación de Centros Comerciales, estar desarrollando esta actividad aquí en la Estación Belgrano, aquí en la Ciudad Capital. Un esfuerzo que venimos haciendo desde el Gobierno de la provincia desde el primer día. Yo lo digo siempre, porque la primera reunión que tuvimos con un Ministro de la Nación fue con Matías Lámez. Y era precisamente para hablarle de esto, del desafío que teníamos y sentíamos que el Gobierno de la provincia quería hacer para posicionar a Santa Fe y que necesitábamos el acompañamiento nacional. Lo que hoy estamos teniendo, sin duda, es el resultado de mucho esfuerzo, de que se entienda que Santa Fe no puede regalar el mercado turístico. Nosotros tenemos, de por sí, una cultura de hacer turismo fuera de la provincia. Y esto es lo que intentamos cambiar en todo este tiempo. La pandemia hizo los hundos. Castigó mucho al sector. Castigó mucho al sector turístico, mucho al sector comercial. Pero también abrió una puerta, que era a las pequeñas escapadas, cuando se podía y a qué zona. Y todos los santafesinos empezaron a conocer mucho más su provincia. Y todos los santafesinos también empezaron a volver a esos lugares que fueron conociendo. Y también instalar todas las posibilidades que tiene Santa Fe. Desde la vida al aire libre, del aprovechamiento pleno de su río. De cada uno de nuestros pueblos con historia, con rica historia, desde nuestros inmigrantes, desde los sucesos históricos vividos por la Argentina en nuestra provincia. La bandera, el combate de San Lorenzo, la constitución, para nombrar solo tres. Cada pueblo que ha ido atesorando lo mejor de su cultura y de su historia. Y con deseo de mostrárselo a otras generaciones y con deseo de mostrárselo a todos los visitantes. Eso es lo que nos entusiasma, seguir trabajando juntos, a seguir coordinando con cada municipio y cada comuna una actitud muy fuerte en las posibilidades de desarrollar una estrategia turística consolidada. Que los centros comerciales, que su federación, incorporen esto, sin duda que es una visión correcta. Es la visión de cómo suma negocios cada uno de ellos cuando más visitantes vienen a la provincia. Creo que tenemos en Santa Fe como para poder mostrarle lo mucho que tenemos, lo mucho que se ha mejorado, lo mucho que se está invirtiendo y lo atractiva que es nuestra provincia de punta a punta. Estamos súper, pero súper satisfechos. Lo que nos faltaba de la frutilla del postre fue la visita del señor gobernador de Omar, que es un amigo para Feseco, que gracias a él y a todo su equipo de trabajo pudimos plasmar este sueño del Vivi Santa Fe del Encuentro. Vivi Santa Fe del Encuentro era poner en valor lo que teníamos, porque todo lo que estaba acá y lo que está acá lo teníamos, solamente nos teníamos que encontrar. Hoy estamos todos para poder mostrar al país y al mundo una oferta turística a nivel internacional, porque lo tenemos y es nuestro.